Y en este sector, bueno, la situación aquí está mala de verdad, porque este barrio está que nocibe. Y aquí, los que vienen a prometer, a prometer y no hacen nada. Al igual que Ercilio Rodríguez, residentes de Salvador Tén, otros se quejan por mal estado de las vías. Nos tenemos que llegar, mira, aquí esta calle tiene casi mente como 15 años que vino una vez José Fabré y le hicimos una huelga ahí para que manifestaran y esta calle hicieron los 5 kilómetros.